Este es el momento en el que los dos guardias civiles que han recorrido en bicicleta 829 kilómetros, un kilómetro por cada víctima de ETA, llegaban a la plaza de la República Dominicana de Madrid. Han sido recibidos con gritos de viva la Guardia Civil. Al emotivo acto han acudido la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y la presidenta de la UBT, Ángeles Pedraza. En el recorrido en bicicleta ha constado de siete etapas, en la que los puntos de salida y llegada han coincidido con lugares donde ETA cometió atentados. Francisco y Luis nos cuentan cómo han vivido esta marcada etapa ciclista. Los ánimos que son tantas las cosas que pasan por la cabeza que tengo que todavía, yo creo así, mirarlo. Conocer a la madre, a hermanos, a padres, a toda esa gente que nos ha ido apoyando y que nos ha ido dando ánimos a nosotros, que solo vamos en bici, que no hemos sido víctimas. Bueno, ha sido un orgullo enorme. El llegar a ciudades donde ha habido atentados y encontrarnos con los familiares de dichas víctimas han sido momentos muy emotivos. Yo, personalmente, quiero significar que llevo 33 años en la Guardia Civil y un compañero mío de mi promoción, que dormía en la cama de al lado, a los seis meses de estar en el cuerpo, fue al País Vasco y murió asesinado junto a tres compañeros más.